Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Enjinakurek y Tuba Buyukustun llevan mucho tiempo deseando saber el sexo de su bebé. La pareja pidió cita con un ginecólogo para conocer el sexo de su bebé y empezó a esperar este momento tan especial con gran curiosidad. El médico anunció que se había determinado el sexo basándose en los resultados de la ecografía y se dispusó a compartir esta información con la pareja. Las insinuaciones de la pareja sobre el sexo de su bebé habían provocado una serie de conjeturas y especulaciones en las redes sociales. Enjin y Tuba estaban impacientes por conocer el sexo de su bebé y esperaban recibir esta información con gran felicidad. Sin embargo, el error del médico convirtió este momento tan especial en una pesadilla. El día de la cita, la emoción de Enjin y Tuba alcanzó su punto álgido. Tras analizar los resultados de la ecografía, el médico se presentó ante la pareja para informarles del sexo del bebé. Sin embargo, el anuncio del médico trastocó todos los planes de la pareja. El médico dijo que el sexo de su bebé era una niña y la pareja acogió esta información con alegría. Por desgracia, pronto resultó que la declaración del médico era errónea. Resultó que el médico había malinterpretado los resultados de la ecografía y había anunciado erróneamente el verdadero sexo del bebé. A raíz de este error, la pareja fue informada de que el sexo de su bebé era masculino. Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun quedaron conmocionados por la explicación errónea del médico. La pareja expresó en las redes sociales su decepción y su dificultad emocional tras esta confusión. Tuba Buyukustun compartió en su cuenta de Instagram, no nos gustaría arruinar la emoción y la felicidad que experimentamos en este proceso. Sin embargo, debido al error del médico, nos enteramos del sexo equivocado de nuestro bebé. Nos gustaría afirmar que la situación es complicada en este momento y necesitamos algo de tiempo para superar este proceso. Enjin Akyurek declaró sobre esta desgracia, fue un momento muy especial para nosotros conocer el sexo de nuestro bebé. Nos entristecieron mucho estos errores. Sin embargo, lo importante es que nazca un bebé sano. Esperamos lo mejor, dijo. Tras este error, el médico dio una rueda de prensa y pidió disculpas. El médico declaró que interpretó mal los resultados de la ecografía y que este error tuvo un gran impacto en la pareja. Tras este desafortunado incidente, comprendemos la tristeza de Enjin y Tuba y les pedimos disculpas. Me gustaría afirmar que tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de errores y gestionar el proceso de forma profesional. Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun declararon que, tras esta confusión, dieron por zanjada la cuestión del sexo de su bebé y siguieron centrados en el proceso. La pareja espera que su bebé nazca sano y que el proceso se desarrolle sin problemas. También subrayaron que están aún más unidos para superar este difícil periodo. La pareja evitó dar más información sobre su estado de salud y afirmó que están deseando que nazca su bebé. En sus declaraciones sobre sus futuros proyectos y su vida privada, afirmaron que la salud y la felicidad de sus bebés es más importante que cualquier otra cosa. Este incidente vivido por Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Esta desgracia vivida por la famosa pareja atrajo gran atención en las redes sociales y muchos nombres famosos compartieron mensajes afirmando que estaban con la pareja. Mientras periodistas y seguidores seguían de cerca este difícil proceso de la pareja, expresaron su convencimiento de que Enjin y Tuba lo superarían con fuerza. Este incidente también arrojó luz sobre los problemas que requieren atención en el sector sanitario. Se hizo hincapié en que hay que concienciar más sobre los efectos de los errores médicos en los pacientes y sus familiares. Gracias por ver este magnífico contenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.